... Estamos hoy aquí para presentar la cuarta edición de Cine No Visto, el Festival de Cine Independiente de Linares, que tendrá una duración del 20 al 29 de septiembre. Esta nueva edición va afianzando sus pasos, creciendo un poco más cada año y trayéndonos novedades y distintas actividades para ofrecer a los jóvenes, espectadores y participantes. Habrá talleres, coloquios, música, exposiciones y mucho cine, sobre todo mucho cine. Estas actividades se realizarán en distintas zonas, como la biblioteca, el Pósito y sobre todo en los cines bowling de Linares. Este es el único festival de cine de la provincia que proyecta todos sus largometrajes a concursos en una pantalla. De esta manera, apoyamos así el trabajo de jóvenes directores que luchan por hacerse un hueco en la industria del cine. Y también trabajamos la manera de traer a los jóvenes de nuestra ciudad actividades que normalmente no están al alcance de su mano. Pero bueno, bien, para entrar en profundidad en estas actividades, voy a dejar con Rocío García Pérez, directora de esta nueva edición, y Ana Cobo Arona, responsable operativa del mismo. Rocío García Pérez, este año es mi primer año como directora del festival, aunque los años anteriores hemos estado en la organización y vamos a seguir un poco la misma línea de trabajo. El equipo somos los mismos, somos los cinco socios de menos en más producciones y nuestro jurado, tanto de la sección oficial de largometraje como de cortometraje, también repetimos. Tenemos por un lado a Juan Luis Daza, a Tania Serrano, Verónica Cervilla y Juan Manuel Hernández. Eso, que se me olvidaba. Y bueno, vamos a empezar con las novedades y la primera novedad es la inauguración. En ninguna edición anterior habíamos tenido un acto en sí y este año contamos con pasacalles y un concierto de banda sonora en los Cines Bowl y Linares. ¿Sigues tú con la sesión? Bueno, este año también como novedad tenemos una sesión especial con la que contamos con la Asociación de Parkinson Linares y vamos a proyectar un cortometraje que para ellos le tiene mucho cariño. Es un cortometraje que explica un poco cómo se vive la enfermedad del Parkinson pero con la ayuda del baile. Así que viene el director a presentarla. Será el miércoles en los Cines Bowl y Linares. Y bueno, por otro lado tenemos también una sesión nueva que nos concentramos sobre todo en la educación a través de los medios audiovisuales. Y la hemos llamado Educa en Valores y nos llevamos a coles, a los cines por la mañana y les vamos a proyectar distintos cortometrajes de distintas temáticas, tanto de violencia de género, ludopatía y luego vamos a tener con los niños una pequeña charla-coloquio. Y para finalizar con las novedades de este año, por petición popular vamos a proyectar el largometraje ganador y los cortometrajes ganadores el domingo. Que nos lo había pedido el público varios años seguidos que querían ver luego porque se quedan rezagados, van a la gala de premios, no saben de qué iba la obra que ha ganado. Entonces este año por petición popular el domingo se proyectará en la obra ganadora. Así que quien vaya a la gala, luego el domingo podrá disfrutar de la obra. Y bueno, ya siguiendo un poco los apartados que sí se han ido repitiendo a lo largo de los festivales, este año tenemos a CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales de España. Nos van a visitar cuatro profesionales de los medios el sábado 28 y bueno, nos van a contar un poco la experiencia y cómo se encuentra la figura femenina dentro del mundo del cine. Y bueno, esa es nuestra gran apuesta dentro de los talleres. Y por otro lado, dentro también del apartado de igualdad, llevamos dedicando todas nuestras cuatro ediciones siempre un espacio que dedicamos a hablar de igualdad en el cine. Estos tres años anteriores lo hemos dedicado a la figura de la mujer, pero este año me he decidido adentrarnos más en el mundo LGTBI y lo vamos a hacer sobre las personas trans en el cine. Va a haber una exposición que va a estar expuesta desde el día 21 hasta el día 28 en el pósito, en el patio, que va a hacer como un pequeño recorrido de las películas más importantes que han tratado la temática trans. Y luego el 21 por la tarde a las 6 en la sala de exposiciones temporales del pósito haremos un coloquio, un debate y debatiremos un poco sobre esta figura transgénero en el cine, cómo se ha tratado y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Bueno, y también tenemos este año un taller de interpretación de la mano de Tania Serrano y José Carlos Cueva y va a ser intensivo y un taller de interpretación delante de cámara. Y los participantes pues saldrán con imágenes para su propio book, video book. Y luego por otro lado, pues este año también seguimos afianzando el hermanamiento que hubo ya en la edición anterior con MIACS, un festival de México y otro cine, otro festival de cine de Argentina que tanto, o sea, vamos intercambiando ganadores, material y entonces nosotros de este hermanamiento estamos muy orgullosos porque se habla de la ciudad de Linares en otros festivales, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, ya pues tenemos nuestra sesión de cortometraje a concurso y de largo. Los cortometrajes se proyectarán en el pósito y los largometrajes, como viene siendo costumbre, en cine bowling. Los cortometrajes serán el fin de semana del 21 y 22, en sesión de mañana del 21, sesión de tarde del 22, los cortometrajes de selección oficial y durante la semana, de lunes a viernes, será la proyección de los largometrajes en los cines bowling. Sesiones dependiendo del día, 6, 8 o 10 de la noche. Y bueno, ya para finalizar, hablar de nuestra gala, que bueno, este año vamos a contar con la presencia de la actriz Petra Martínez que le queríamos hacer un pequeño homenaje y bueno, vamos a contar con el mismo presentador y a ver este año con qué nos sorprende. Y ya está, ya para finalizar, bueno, pues darle las gracias al Ayuntamiento de Linares, en especial a la Concejalía de Juventud, por volver a confiar en nosotros y a apoyar este proyecto. A Cines Bowling, porque gracias a ello marcamos la diferencia con esas proyecciones en sala. Y bueno, este año pues también a La Habitación, a Ludiesport, a la Asociación de Parkinson, al Colegio San Joaquín, a nuestros colaboradores Finjas San José, Lágrimas de Cáctulos y Tierras de Náquer. Dale las gracias por su apoyo y por confiar en nosotros sobre todo y apoyar este tipo de iniciativas porque los jóvenes realizadores, bueno, y no tan jóvenes, todo el que empieza en el mundo del cine pues necesita un pequeño empujón para poder dar pasitos e introducirse en él. Y cada edición que hemos hecho el nivel de participación ha aumentado y sobre todo el tema de los talleres y las mesas redondas y es verdad que todas las ediciones hemos tenido llenas. Las proyecciones de cada año hay aumentos. Sí, siempre los espectadores van creciendo con cada año. Lo que siempre suele tener mucho éxito, aparte los debates y los coloquios, sale siempre algo súper interesante todos los años y acude mucha gente. Las masterclases suelen llenar, de hecho este año ya a día de hoy y ya tenemos la mitad del cupo lleno. Y las sesiones pues depende del horario también. Sí, el horario laboral que también... Pero sí, es verdad que depende del día de la semana. Las sesiones de los viernes... Triunfan siempre. Sí. Y los jueves también. Ah, y se nos olvida una cosa. ¿Qué se nos olvida? Se nos olvida comentar que este año repetimos la sesión de cine de la provincia. Ah, cierto. Que vienen cuatro directores de aquí de la provincia a presentar su cortometraje y van a estar, después de la proyección, pues debatiendo con todos los asistentes que vayan. Gracias. 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 Gracias.